Hoy es un día genial, un día super especial, hoy es el día de niños, lo vamos a empezar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día super especial, hoy es el día de niños, lo vamos a empezar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, una fiesta para disfrutar. Hoy es un día genial, un día super especial, hoy es el día de niños, lo vamos a empezar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar, un día super especial, hoy es el día de niños, lo vamos a cantar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a cantar, juntos vamos a cantar.